Andromedis ha sido pionero en la telemedicina. La telemedicina se ha puesto de moda, se ha utilizado extensamente con motivo de la pandemia, por la dificultad para desplazarnos y de tener consultas presenciales, porque realmente puede acceder cualquier paciente desde su propio domicilio a un especialista de alto nivel. Tenemos una serie de facilidades que a través de la telemedicina ofrecemos para los pacientes. En primer lugar, la inmediatez. Puede conseguir una cita a través de cita online inmediatamente para dentro de 12 horas, para las 24 horas siguientes. Y va a ser atendido en diferentes idiomas. Podemos atender en español, en inglés, en francés, en alemán y con eso ofrecemos la posibilidad cualquiera, incluso en Latinoamérica o desde cualquier lugar del mundo, para relacionarse con nosotros de una forma inmediata y efectiva, ahorrándole desplazamientos, ahorrándole costes, alojamiento y viaje, y además proporcionándole una intimidad. Porque en materia sexual, de disfunciones sexuales, es muy importante la privacidad. Y qué mejor sitio para hacer la consulta desde tu propio domicilio. El acceso a la telemedicina en Andromedi es tremendamente fácil. Pueden acceder a través de la página web andromedi.com o incluso a través de WhatsApp o por correo electrónico. Se va a conseguir una cita para el momento que le sea a usted más conveniente dentro de nuestra franja horaria y a través del sistema de telemedicina nos puede hacer llegar sus documentos, informes, todas las exploraciones complementarias que tenga, dudas o cualquier otro material que pueda ser interesante para el diagnóstico. Gracias. Gracias.